Mega Show, Eventos, Filmación y Producciones Presenta Invitación Un día nos conocimos y el amor surgió Día a día fuimos haciendo un solo sendero El cual Dios bendecirá hoy para que esta unión perdure para siempre Iván y Olga Es el mes de septiembre Nos casamos Los dos buscamos el amor, la comprensión, la felicidad Y queremos hacerles partícipes de nuestra boda Que se bendecirá el día sábado 23 de septiembre A horas 9 y 30 am en la Pazoquia San Martín de Pozes Zona Huayna Potosí en la Avenida Imperial Con la bendición de Dios y de nuestros padres Padres del novio Faustino Mamani Luque Donata Jacinta Todes de Mamani Padres de la novia Pablo Condori Bautista Eulogia Juanca Canaza Con mucho cariño nos dirigimos a nuestros padrinos Señor Leondardo Magui Flores Señora Cristina Huanca de Magui Padrinos de Torta Isaac Flores Balboa Sufina Condori de Flores Pasada la ceremonia religiosa Zogamos nos acompañen a nuestro domicilio Ubicado en Villa Vilaque De la provincia de Los Andes Asimismo invitamos al conteo de regalos El día domingo 24 de septiembre A horas 11 am en el mismo domicilio Nuestra carrera Llega con todos sus éxitos Llega Los clientes de América Yerrali Internazional Sigue el sabor Sigue Ribo Sigue el sabor Hola mis queridos amigos Somos el grupo Yerrali Queremos invitarles a la boda del año De nuestros queridos amigos Iván y Olga Que se efectuará el sábado 23 de septiembre En Villa Vilaque Ahí nos vemos Habrá muchas piedras en el camino Pero nada Ni nadie Nos hará Retroceder Eso Argentarios De América Con todo su despertório musical Internazional Argentarios de América Hola Hola ¿Qué tal mis queridos amigos? Quienes saluda Adolfo Caza Director Y vocalista Del grupo Legendarios de América Invitarles cordialmente Al gran enlace matrimonial De Iván y Olga Que se realizará Este 23 y 24 de septiembre En Villa Vilaque Provincial Los Andes Quienes saludar A sus padrinos De religión y civil Al señor Leonardo Magui Flores Y a su querida esposa Cristina Juan De Magui Como también saludar al padrino De Tortas Isaac Flores Balboa Y a su querida esposa Regina Flores Somos legendarios de América Ahí te esperamos Vamos a invitarlos señores Que bonito Con la garantía de reproducciones Ahí está Deli Deli Corazón Si si Como dice Éxitos Éxitos y más éxitos Con Deli Corazón Hola hola Mi linda gente Como están Quien les saluda Su amiga Deli Corazón Quiero confirmar Mi presencia Para este 23 de septiembre Estaremos En provincia Los Andes Villa Vilaque En la boda De nuestros amigos Iván Mamani Torres Y Olga Condori Huanca Así es mis amigos Están cordialmente invitados No se lo pierdan También contaremos Con los éxitos De Truchidita del amor Dulce Mariflor Hola hola Que tal mis queridos amigos Como están Quiero probablemente Invitarles Confirmarles Nuestra presentación Para este 23 y 24 de septiembre Que estaremos En la provincia Los Andes En Villaque Estaremos en el gran enlace Matrimonial De nuestros queridos amigos Iván Y Olga También mandamos Saluditos A los queridos Padrinos De religión Y civil Al señor Leonardo Magui Flores Y su querida esposa Cristina Huanca De Madre También mandamos Saluditos A los padrinos De torta Al señor Isaac Flores Balboa Y su querida esposa Rufina Condori De No se la pueden perder Mis queridos amigos Reiteramos Este 23 y 24 Estaremos En la provincia Los Andes Villa Estaremos bailando Hasta no más Poder Ahí las esperamos Además contaremos Con la potencia Espectacular Del sistema De sonido E iluminación Power Este evento Será transmitido En vivo y directo Por la productora Audiovisual Mega Show Eventos A todos los familiares Y amistades Que no pudimos hacer Llegar a la invitación Correspondiente Lo hacemos A través de este medio Agradecen de antemano Su gentil asistencia Villa Vilaque Septiembre De 2023 Que no pudimos hacer 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 Que no pudimos hacer